¿Seguro no querés que te acompañe al hospital y sacó unas cuadras? No, no tengo nada, ya me revisé. Bueno, tenés un poco inflamado. No, no puedo decir nada. No podés dejar que un chabón te pegue a la dana. Es cualquiera eso. No conozco a tu novio, pero es un forro. No te puede pegar. No conozco a tu novio.